Jean Nicolas Arthur Rimbaud, Charles Ville, 20 de octubre de 1854 Marsella, 10 de noviembre de 1891, conocido como Arthur Rimbaud, fue un poeta francés simbolista, celebre por su poesía transgresiva y temáticas surreales que influyeron en la literatura y artes modernas como el decadentismo, la prefiguración del surrealismo y la generación bit. Rimbaud es considerado por el Nobel de Literatura Albert Camus sobre los poetas, como el más grande de todos, nació en Charles Ville, comenzó a escribir a la corte ya de 16 años poemarios parnacionistas y logos simbolistas que publicaba en diarios, abandonó su hogar para ir a París en medio de la guerra franco-prusiana y la crisis que afectaba a su país, tuvo una desastrosa relación amorosa adúltera con el poeta simbolista francés Paul Verlaine, con quien después se fue a Inglaterra, donde vivieron pobremente, vuelve a Francia tiempo después, de esta experiencia escribe la única obra que fue publicada por él mismo, una temporada en el infierno. Durante su adolescencia tardía y su edad adulta temprana comenzó la mayor parte de su producción literaria, luego dejó de escribir por completa la edad de 20 años, después de reunir una de sus principales obras, Illuminations, poesía en prosa, a excepción de Marine y Movimiento, escritos en verso libre y fue uno de los primeros europeos en usarlo junto con Jules Laforgue, Gustav Kahn y Stefan Mayerme. Se convirtió al catolicismo y vio por última vez a Berlén en 1875 en Alemania, cuando ya había dejado la literatura. Después de esto, siguió viajando por todo el continente europeo. En el verano de 1876, se enroló como soldado para el ejército colonial neerlandés para poder viajar a la isla de Java, para después desertar automáticamente, volvió a Francia en barco. Luego viajó a Chipre, y en 1880 se radicó finalmente en Adén, Yemen, como empleado de cierta importancia en la agencia Bardey. En 1884 abandonó su trabajo y se transformó en mercader cuentapropista en narrar, Etiopía donde hizo una pequeña fortuna como traficante de armas. Su padre, Frédéric Rimbaud, capitán de infantería, nació en Dowell el de octubre de 1814, mientras que su madre, Vitaly Quiff, era originaria de Roche, donde llegó al mundo el de marzo de 1825. Ambos se casaron el de febrero de 1853, trasladándose a un apartamento en la calle Napoleón en Charleville, departamento de las Ordenas. Debido al trabajo del padre, la pareja no se veía más que en raras ocasiones o en fechas de suma importancia, como el nacimiento de sus cinco hijos, Jane Nicolás Frédéric, el de noviembre de 1853, Jane Nicolás Arthur, el de octubre de 1854, Victorine Pauline Vitalie, el de junio de 1857, quien murió al mes de nacida, Jane Rosalie Vitalie, el de junio de 1850 y, Oche y Frédéric Marisabel, el de junio de 1860. Después del nacimiento de esta última, el capitán Rimbaud abandonó su familia y no volvió jamás a Charleville. La madre se declaró viuda y en 1861 se mudó con sus hijos al número de la calle Bourbon, en un barrio de obreros de la ciudad. En octubre del mismo año, el pequeño Arthur entró a la escuela Rosat, donde obtuvo sus primeros reconocimientos. Figura rígida, obsesiva con la responsabilidad y vigilante en la educación de sus hijos, Vitalie Rimbaud transformó el clima familiar en asfixiante para los niños. A finales de 1862, se mudan de nuevo, pero esta vez a un barrio burgues, en el número de la calle de Orleans. En 1865, Arthur entra al colegio municipal de Charleville, donde rápidamente destaca como un alumino brillante y superdotado, obtiene premios en literatura, lenguas y otras asignaturas, compone en latín fluido poemas, elegías y diálogos. Pero, como dice en su poema Los poetas de siete años, ya desde esa edad estaba lleno de conflictos internos y de sentimientos de rebeldía. En julio de 1869, participó en un concurso académico de composición en latín con el tema yogurta, el cual gana con facilidad. El director de su colegio dijo de él entonces, nada ordinario germina de esa cabeza, será un genio del mal un genio del bien. Habiendo obtenido ya todos los reconocimientos posibles a los quince años, el muchacho se siente finalmente liberado de todas las presiones a las que su madre lo había sometido en su infancia más temprana. Camino a la poesía Rimbaud en 1870, a los quince años de edad. En 1870, durante sus clases de retórica, el colegial entabla amistad con su profesor, George Isambard, quien era seis años mayor, y Isambard le presta libros, tales como Los miserables, de Víctor Hugo, que el joven Rimbaud lee a escondidas de su madre. Aproximadamente en esta época es también cuando edita su primer poema, Los aguinaldos de los huérfanos, que apareció en la revista Revu Portous en enero de 1870. Su orientación poética en este tiempo es la de los parnasianos, que por aquel entonces publicaban todos sus textos en la revista literaria El Parnaso Contemporáneo. El 24 de mayo de 1870, Arthur, ahora de quince años, escribe una carta al máximo líder del parnasianismo, Theodore de Bambille, diciendo que tiene dieciocho años y transmitiéndole sus anhelos, convertirse en parnasiano en nada y que publiquen sus textos. Para esto adjunta tres poemas, Ofelia, en las tardes azules estivales, y creo en Unam. Bambille responde con afecto a su carta, pero nunca publicó los poemas de Rimbaud en el Parnaso Contemporáneo. Entonces comienza a soñar con ir a París y probar un poco del espíritu revolucionario del pueblo parisino, pues en su hogar se aburría mortalmente y los problemas con su madre aumentaban día a día, más que nada por la rebelde actitud que tomaba Rimbaud, como por ejemplo cuando salía a las calles de Charleville llevando carteles de muera dios. La teoría del voyant, vidente, en Rimbaud se desarrollan dos cartas, 13 de mayo de 1871 y Sambardi 15 de mayo de 1871 de Méni, mucho antes de conocer a Berlín, instalarse en París y comenzar a escribir sus trabajos más reconocidos. El sufrimiento y desarreglo del poeta, imagina a un hombre injertándose y cultivándose verrugas en la cara, o bien lo indicado para ser transformado en vidente, nunca resultó en vano. Adolescencia y fugas. Durante las vacaciones escolares de 1870, el 29 de agosto, Arthur, ya de 15 años, logra escaparse de la vigilancia materna y huye con las a la intención de irse a París, pero al llegar a la estación de trenes en la capital descubren que no tenía billete. Eran tiempos de guerra civil en Francia, las tropas prusianas se preparaban para sitiar París y crecian con fuerza los movimientos en pro de la proclamación de la Tercera República Francesa, por lo que las autoridades fueron inflexibles. Arthur terminó detenido en la prisión de Mazas. Desde su celda, Arthur le escribió a George Isambar, en Doi, para pedirle que lo ayudara con el pago de la deuda. El profesor lo hace y le paga igualmente el viaje hasta Doi, ofreciéndole su casa hasta que pudiera regresar al hogar junto a su madre. Rimbaud parte hacia Doi el 8 de septiembre, dudando por mucho tiempo si regresara Charleville, permanece allí tres semanas. Durante este periodo, Rimbaud conoce al poeta Paul de Menni, viejo amigo de Isambar y director de una casa editorial. Esto atrajo inmediatamente la atención del joven poeta, quien le dejó a Demeni un pajo de hojas sueltas donde había copiado 15 de sus poemas, con la esperanza de que tal vez fueran publicados. Isambar, que había avisado a Vitalie Rimbaud de la presencia de su hijo en Doi, recibió como respuesta, atrápelo, que venga inmediatamente. Para calmarla un poco, Isambar decide acompañar personalmente a Rimbaud hasta Charleville. Una vez llegan, Vitalie Rimbaud comienza a golpear a su hijo y a lanzar reproches, disfrazados de agradecimientos, a Isambar. Retrato de Arthur Rimbaud por Jean-Louis Foreign, 1872. El 6 de octubre, Rimbaud se volvió a fugar. Al estar París en estado de sitio, decidió ir a Charleroi, queriendo convertirse allí en reportero local. Intenta, sin éxito, que el journal de Charleroi lo contrate como redactor. Luego, con la esperanza de encontrarse con Isambar, se dirige primero a Bruselas y luego a Douai, donde su profesor llegó unos días más tarde para enviar a Rimbaud de regreso escoltado por policías, por órdenes de Vitalie Rimbaud. Esto ocurrió el 1 de noviembre de 1870. Debido a los problemas políticos por los que pasaba Francia en ese momento, el colegio al que asistía Rimbaud aplazó la reapertura de las clases de octubre de 1870 hasta abril de 1871. En febrero de 1871, Rimbaud vuelve a escapar en dirección a la capital francesa. La situación política del país mueve a Rimbaud a tratar de contactar con los revolucionarios Jules Vallès y Eugène Vermeer, aunque también busca a los poetas más importantes de la época. En esta visita conoce al famoso caricaturista André Gil. Rimbaud regresa a Charlerville justo antes de que empezara la comuna de París, aunque algunos testimonios dicen que él seguía en París cuando ésta empezó. Sin embargo, no hay pruebas suficientes que den fe de esto. Lo que sí se puede asegurar, es que la comuna tuvo un fuerte efecto en el joven poeta, ya que escribió varios poemas relacionados con el tema, como la orgía parisiana, los pobres en la iglesia, y los que velan. Durante esta etapa la escritura del poeta, poco a poco, empieza a evolucionar. Comienza a criticar a la poesía romántica y parnasiana y a alabar la poesía de Charles Baudelaire, a quien incluso llaman Dios, el rey de los poetas. En sus cartas enviadas a Demen y el 15 de mayo de 1871 y a Isambar del 13 de mayo del mismo año, llamadas popularmente Cartas del Vidente, expone finalmente su famosa teoría sobre la poesía bajo su lema y es otro. En ellas indica que el poeta debe hacerse evidente, y que la única forma de lograrlo es por un largo, inmenso y racional desarreglo de todos los sentidos. Según Rimbaud, el poeta debe vivirlo todo, sufrirlo todo, para así poder convertirse en un alquimista de las palabras y hallar la perfección máxima en la poesía. La carta que le envía Isambar fue de hecho el detonante para que su amistad acabara, cuando Isambar creyó que el enigmático poema que usaba Rimbaud para exponer su punto de vista, el corazón atormentado, era sólo una burla incomprensible. Rimbaud fue convencido por su amigo Charles Bretagne de escribirle una carta a Paul Berlén, un eminente poeta simbolista, tras no haber obtenido respuesta de otros autores. El joven envió a Berlén dos cartas con varios de sus poemas, las cuales incluían las primeras comuniones y el barco ebrio. Berlén quedó intrigado por el talento de Rimbaud y le respondió diciendo, ven, querida gran alma, te esperamos, te queremos. Junto a la epístola mandó un billete de tren a París. El poeta llegó cerca del 15 de septiembre de 1871 siguiendo la invitación de Berlén y pasó a vivir con él y su esposa, Mathilde Mauté, quien tenía 17 años y estaba embarazada. Desde entonces Rimbaud no regresó al colegio. En recopilaciones posteriores, Berlén se refirió a él como un joven con cabeza de niño, cuerpo adolescente aún en crecimiento y cuya voz tenía altos y bajos, cual si fuera a quebrarse. Caricatura de Rimbaud dibujada por Berlén en 1872. Tras su llegada a la capital francesa fue bien recibido por todas las grandes figuras literarias, a las que con el tiempo conoce personalmente. El propio Victor Hugo, llegó a llamarlo Shakespeare niño. Luego de vivir un tiempo con Berlén, se muda a casa de Charles Cross, después a la de André Gill, e incluso por unos días vivió en casa de Theodore de Bambille. Para marzo de 1872 las provocaciones de Rimbaud, que cuenta ya con 17 años, comienzan a causarle problemas. El joven poeta llevaba una salvaje vida disoluta de vagabundo, embriagado de ajenjo y achís. Escandaliza así a la élite literaria parisina, indignada en particular por su comportamiento, auténtico arquetipo del enfán terrible. A lo largo de este periodo continuó escribiendo sus contundentes y visionarios versos modernos. No obstante, el incidente con Etienne Carhat, un eminente fotógrafo de la época, fue la gota que colmó el vaso. Rimbaud, en completo estado de embriaguez, iría al fotógrafo con un bastón espada. Para salvar a su amigo y tranquilizar a la comunidad, Berlén envió a Rimbaud de regreso a Charles Ville. Rimbaud espera unos cuantos meses en su hogar y luego regresa a París. En aquel tiempo inicia con Berlén una tormentosa relación amorosa, que los condujo a Londres en septiembre de 1872, abandonando así Berlén a su esposa e hijo pequeño, a quienes solía maltratar en extremo durante los ataques de ira causados por el alcohol. Ambos vivieron en una considerable pobreza en Bloomsburg y en Camdentown, donde sobrevivieron de dar clases de francés y de una pequeña mensualidad que les daba la madre de Berlén. Rimbaud pasaba los días en el Museo Británico, donde la calefacción, la iluminación, las plumas y la tinta eran gratis. Sin embargo, la actitud de Rimbaud, que acostumbraba a burlarse y humillar a Berlén, y la indolencia de Berlén hacia todo aquello que no fuera el propio Rimbaud, hizo que la relación entre ambos se deteriorara. A principios de julio de 1873 Berlén no aguantó más y huyó desesperado a Bruselas, dejando atrás a un estupefacto Rimbaud sin un solo centavo. Un día más tarde, Berlén le envió una carta a Rimbaud diciéndole que trataría de reconciliarse con su esposa y que, si ella no lo aceptaba, se iba a matar. Rimbaud partió de inmediato a Bruselas y se reunió ya con Berlén y con la madre de éste. Pero después de varias discusiones, un desequilibrado Berlén en estado de embriaguez le disparó a Rimbaud en la muñeca, aunque luego mostró un arrepentimiento total y desesperado. Al revisar su herida, Rimbaud no pensó que fuera grave, así que dejó que Berlén y la madre de él lo llevaran a vendar y luego a la estación de trenes para regresar a Charleville. Berlén le rogaba que no se marchara, pero Rimbaud se mostró inflexible. Comenzó entonces a comportarse de manera irracional nuevamente y Rimbaud, temiendo por su vida, llamó a la policía. Berlén fue arrestado y sometido a un humillante examen médico legal luego de que se considerara la comprometedora correspondencia y las acusaciones de la esposa de Berlén respecto de la naturaleza de la amistad entre los dos hombres. El juez fue en misericordia y, a pesar de que Rimbaud retiró la denuncia, Berlén fue condenada a dos años de prisión. Rimbaud regresó a Charleville y se recluyó en la granja familiar para escribir la única obra que publicaría él mismo, una temporada en el infierno, ampliamente reconocida como una de las obras pioneras del simbolismo moderno, y donde incluye una descripción de aquella menuda pareja, su vida con Berlén su Virgen de Mente, y el Esposo Infernal. En 1874 regresó a Londres en compañía del poeta Germain Louie y terminó de escribir sus controvertidas iluminaciones, que incluyen los dos primeros poemas en verso libre. Su vida posterior Rimbaud y Berlén se encontraron por última vez en 1875, en Alemania, después de que éste recuperara la libertad y durante su momentánea conversión al catolicismo. De este encuentro, Rimbaud contó en una carta que después de conversar por unas cuantas horas ya habíamos renegado de su dios y que Berlén se quedó dos días y media antes de regresar a París. Previamente a su marcha, Rimbaud le encargó a Berlén sus manuscritos de las iluminaciones, pero para entonces Rimbaud ya había abandonado la escritura y optado por una vida estable de trabajo, aburrido ya de su salvaje de existencia anterior, según reafirmaron algunos, o en razón de que había decidido volverse rico e independiente para después poder ser un poeta y hombre de letras libre de penurias económicas, según especulan otros. Continuó viajando extensamente por Europa, principalmente a pie. En el verano de 1876, se enroló como soldado en el ejército colonial neerlandés para viajar a Java, Indonesia, donde desertó rápidamente, tras lo que regresó a Francia en barco. Luego viajó a Chipre, y en 1880 se radicó finalmente en Adén, Yemen, como empleado de cierta importancia en la agencia Bardey. Allí tuvo varias amantes nativas y por un tiempo vivió con un etíope, cito, la soledad es una mala cosa. Por mi parte, siento no haberme casado y tener una familia, pero ahora estoy condenada a errar, atada a una empresa lejana, y día a día pierdo el recuerdo del clima y la manera de vivir e incluso la lengua de Europa. ¿Para qué sirven estas idas y venidas, estas fatigas y estas aventuras en lugares de razas extrañas, y estas lenguas que llenan la memoria, y estas penas sin nombre, si un día, después de algunos años, no puedo descansar en un lugar que me guste más o menos, y encontrar una familia, y tener por lo menos un hijo para pasar el resto de mi vida educándolo según mis ideas, dotándolo de la más completa instrucción que se pueda dar, puedo desaparecer en medio de estas tribus sin que nadie tenga noticia. Arthur Rimbaud, carta a sus amigos, Arar, 6 de mayo de 1883. En esta carta, Arthur Rimbaud expresa un profundo sentimiento de soledad y deseo de pertenencia. Lamentan haber formado una familia y estar condenado a una vida errante, lejos de su tierra natal. Rimbaud reflexiona sobre la utilidad de sus viajes y aventuras en tierras extranjeras, cuestionando si realmente valen la pena si no puede encontrar un lugar donde establecerse y formar un hogar. Expresa su anhelo de tener un hijo al que puede educar según sus propias ideas y proporcionarle una educación completa. La carta revela la melancolía y el anhelo de Rimbaud por una conexión humana más profunda y significativa, así como su preocupación por el destino incierto que le aguarda en sus viajes. Después de dejar la escritura de poesía, Sola escribió dos reportes para la Societe de Geografie, 1883 y 1887, y se hizo enviar una cámara fotográfica desde Francia, con la cual tomó algunas fotografías, entre ellas tres autorretratos. En 1884 dejó la agencia Bartley y se transformó en mercader cuenta propista en narrar, en la actual Etiopía. Hizo una pequeña fortuna como traficante de armas, hasta que en la rodilla derecha se le desarrolló una dolencia que primero se diagnosticó como artritis, cuyo tratamiento no dio resultado, y luego como una sinovitis la cual le generó en carcinoma. Esta dolencia lo forzó a regresar a Francia el 9 de mayo de 1891, donde días después le amputaron la pierna. Cito, la muerte llega a grandes pasos, permanece despierta y su vida se va acabando con un sueño continuo, mientras dice cosas extrañas muy dulcemente, con una voz que me hubiera encantado si no me partiera el corazón. Lo que dice son sueños, pero no son los mismos que cuando tenía fiebre. Se dirá, y yo lo creo, que lo hace expresamente. ¿Cómo él murmura esas cosas? La monja me ha preguntado en voz muy baja, ¿cree usted que ha vuelto a perder la conciencia? Pero él entendió la pregunta y enrojeció, y cuando la monja se marchó me dijo, me creen loco, y tú, ¿lo crees tú? Es un ser casi inmaterial y su pensamiento se escapa a su pesar. Algunas veces pregunta a los médicos si ellos ven las cosas extraordinarias que él percibe, y les habla y les cuenta con dulzura sus impresiones, en términos que yo no podría reproducir. Los médicos le miran a los ojos y se dicen entre ellos, es singular. Hay en el caso de Arthur algunas cosas que no comprenden. Isabel Rimbaud a su madre, Vitalie. En este fragmento, Isabel Rimbaud relata la situación de Arthur Rimbaud, posiblemente en su lecho de muerte. Describe cómo él parece estar entre la vida y la muerte, murmurando cosas extrañas con dulzura, lo cual le resulta doloroso a ella. Rimbaud parece estar en un estado entre la conciencia y la inconsciencia, compartiendo sus percepciones con los médicos de una manera que sugiere una conexión con un mundo más allá de lo físico. Los médicos están perplejos por lo que Rimbaud comunica y cómo lo comunica, lo que sugiere que están ante algo que escapa a su comprensión. En general, la escena retrata un ambiente de misterio y reflexión sobre la naturaleza de la mente y la percepción en los momentos cercanos a la muerte. Isabel Rimbaud, 18-60, 19-17, hermana menor de Arthur Rimbaud. Tras la dolorosa agonía de Rimbaud, Isabel le escribió a su madre, ya no es un pobre repruebo el que morirá cerca de mí, es un justo, un santo, un mártir, un elegido. Finalmente, seis meses después, el 10 de noviembre de 1891, murió en Marsella, Francia, a la edad de 37 años. Rimbaud falleció en Marsella el 10 de noviembre de 1891, después de volver a Europa a causa de un carcinoma en la rodilla derecha que había degenerado de una asinoitis, cuyo primer diagnóstico había sido como artritis y cuyo primer tratamiento fue inútil. Su influencia en la literatura moderna, la música y el arte se amplía incluye a poetas franceses posteriores, especialmente dentro del grupo de los surrealistas. Destacados artistas inspirados por la obra de Rimbaud son André Breton, Henry Miller, Anne Isnin, William S. Burroughs, Pierre Paolo Pasolini, Jane Jarmus, Hugo Pratt, Mario Cesarini de Vasconcelos, Klaus Kinski, Bruce Chatwin, Jim Morrison y Richard Hell. También se percibe su influencia en los poetas Beat. La poesía mexicana del siglo XX se ha visto atraída bastante por la poesía de Rimbaud. Entre las biografías sobre Rimbaud destacan las realizadas por Jean-Marie Carre, Vida de Rimbaud, y la hecha por Enid Starkie, Arthur Rimbaud. Los trabajos críticos que mejor recepción han tenido son los de Michel Butore y Fibon Defoy, poeta influido fuertemente por Rimbaud. Rimbaud también influye en el decadentismo. Para Rimbaud, el poeta debe hacerse evidente a través de un razonado desarreglo de los sentidos. Se trata de registrarlo inefable y para ellos precisa una alquimia verbal que, nacida de una alucinación de los sentidos, se exprese como alucinación de las palabras. Al mismo tiempo, esas invenciones verbales tendrán el poder de cambiar la vida. Su relación sentimental con Berlén en París y Londres fue llevada al cine en 1995, en una película titulada Total Eclipse traducida en España como Vidas al límite, dirigida por la polaca Agnieszka Holland, con las interpretaciones de Leonardo DiCaprio en el papel de Rimbaud y David Theulis en el de Berlén. El guión de la película fue escrito por Christopher Hampton a partir de algunos textos de ambos poetas. Obra completa Poesías, 1863-1869, esta colección abarca los primeros escritos poéticos de Rimbaud durante su adolescencia y años de juventud. En estas poesías, se puede percibir la exploración del amor, la naturaleza y la rebelión contra las convenciones sociales. Rimbaud exhibe una notable experimentación con el lenguaje y la forma poética, sentando las bases de su estilo único y vanguardista. Cartas del Vidente, 1871, estas cartas, escritas a Georgie Sambart y Paul de Menni, revelan la evolución del pensamiento y la filosofía de Rimbaud. En ellas, expone su concepto de vidente, un individuo capaz de trascender la realidad mundana para alcanzar una comprensión más profunda de la existencia. Las cartas del Vidente son fundamentales para entender la transformación espiritual y creativa de Rimbaud. Una temporada en el infierno, 1873, esta obra, escrita durante un periodo de profunda crisis personal, refleja el viaje interior de Rimbaud a través de su propia psique. En una temporada en el infierno, el poeta explora temas de desesperación, amor, angustia existencial y redención. La obra se estructura en una serie de poemas en prosa que forman una narrativa fragmentada y surrealista. Iluminaciones, 1874, considerada una de las cumbres de la poesía francesa moderna. Iluminaciones exhibe la genialidad creativa de Rimbaud en su apogeo. En esta colección, el poeta desafía las convenciones poéticas tradicionales con su estilo audaz y visionario. Los poemas de Iluminaciones exploran temas como la belleza, el dolor, el éxtasis y la transformación espiritual, fusionando imágenes surrealistas con una intensa emotividad. Cartas completas, 1870, 1891, esta recopilación de cartas ofrece una visión única de la vida y el pensamiento de Rimbaud a lo largo de su tumultuosa carrera como poeta y viajero. Las cartas revelan sus ideas, preocupaciones y relaciones personales, proporcionando un contexto invaluable para comprender su obra poética y su impacto en la cultura literaria. Poesías más conocidas. El barco ebrio, este poema, publicado en 1871, es uno de los primeros trabajos importantes de Rimbaud y muestra su habilidad para crear imágenes vividas y evocadoras. El barco ebrio es una metáfora del viaje espiritual y creativo del poeta, navegando por mares tumultuosos en busca de la verdad y la libertad. Vocales, este poema, escrito en 1871, es un ejemplo notable del enfoque experimental de Rimbaud hacia el lenguaje y la forma poética. En vocales, el poeta desafía las convenciones gramaticales y combina sonidos y ritmos de manera innovadora para crear una experiencia sensorial única. Mi Bohemia, publicado en 1870, Mi Bohemia es un poema que refleja la actitud rebeldia anti-establishment de Rimbaud. En él, el poeta celebra la vida bohemia y la libertad creativa, rechazando las normas sociales y culturales impuestas por la sociedad. El corazón atormentado, este poema, escrito en 1870, revela la intensidad emocional y la angustia interior de Rimbaud. A través de imágenes poderosas y evocadoras, el poeta explora temas de amor, sufrimiento y redención, creando una obra de gran impacto emocional. Ofelia, inspirado en el personaje de Ofelia de la obra de Shakespeare, este poema muestra la fascinación de Rimbaud por la belleza y la tragedia. Ofelia es un retrato poético de la fragilidad humana y la lucha contra la locura y el sufrimiento. Estas obras representan sólo una parte del legado literario de Rimbaud, cuya influencia perdura hasta nuestros días, inspirando a generaciones de escritores, poetas y artistas en todo el mundo. Nuestra devoción por la obra de Rimbaud y por cuanto su nombre suscita como imagen de la más pura y pura rebeldía, quizá no hubiera bastado para decidirnos a enfrentar el riesgo, escasamente inédito, de verter en nuestro idioma una temporada en el infierno, a los 85 años de su aparición. Pero, además del hechizo que ejerce la personalidad de Rimbaud y de la deslumbradora belleza de su texto cuya perenne vitalidad ha extendido su influencia sobre casi toda la literatura moderna, nos impulsó a tomar esta determinación la circunstancia de que las poquísimas traducciones que existen en español, además de ser deficientes, se encuentran agotadas. No desconocemos la responsabilidad que implica una tarea tan ardua y arriesgada. Tese la humilde dedicación con que la hemos realizado, es posible que, con demasiada frecuencia, no hayamos encontrado la más valedera solución a los múltiples problemas que ella plantea. Además de los que ofrece cualquier traducción, se añaden, en el caso de Rimbaud, los provocados por la incandescencia y la extrema tensión que de continuo alcanza su poesía, nacen otros de la riqueza polifónica de sus resonancias y modulaciones, de los relampagueos de su ritmo interior y, mucho más aún, del extraordinario poder de síntesis que logra su estilo, mediante el empleo de las más violentas contracciones y de la supresión de imprescindibles nexos sintácticos, licencias que obedecen a perentorios designios expresivos o responden a una lógica más profunda que la gramatical. Agréguese a todo esto el uso y el abuso de interjecciones, modismos y frases hechas que no siempre poseen una estricta equivalencia en nuestra lengua, y se percibirán las dificultades de trasvasar a ella, o a cualquier otra, la vertiginosa fuerza de encantamiento de una obra, sobre la que pueda afirmarse, sin temor a exagerar, que es una de las más bellas del mundo, aunque ello agrave nuestra responsabilidad, advertiremos, sin embargo, que, frente a todas estas dificultades, ciertas características del estilo rimbaudiano hacen que se preste, particularmente, a ser vertido al español, demasiado evolucionado, lleno de frases hechas, de lugares comunes y de modos expresivos estereotipados, es el francés un idioma esencialmente lógico y discursivo, ningún otro, quizá, logre expresar mejor los más variados matices de una idea, las más útiles graduaciones de un sentimiento, pero en su afán de ceñirlo todo, como una malla, pierde consistencia, peso, densidad, y, y, demasiado transparente y hasta delicado por demás, prefiere, con excesiva frecuencia, la gracia y el espíritu de finura, al ímpetu y al vigor, sin extremar las repercusiones del enorme esfuerzo que rimbaud debió realizar, para tonificarlo e infundirle todo el calor y el color que requería cuanto anhelaba expresar, parece lícito suponer que esta constante insatisfacción contribuyó, de alguna manera, a provocar entre otros trascendentales y cuantiosos motivos la profunda crisis espiritual que terminaría por decidirlo no escribir nunca más, insistiremos, en todo caso, en subrayar algunas particularidades del español que se adaptan, según nuestra opinión y en cierto sentido por lo menos, al espíritu y al estilo rimbaudianos. No ayudamos, tan solo, a su riqueza, a su poder expresivo, ni a su libérrima sintaxis. Nos referiremos también al ascetismo de su construcción, cuya austeridad le permite prescindir del constante empleo de muletillas tan inútiles, como los pronombres personales, antes del verbo, en que necesita apoyarse el francés, y nos referimos, más que nada, a la férrea sonoridad de su fonética, en la que resuena todavía la guttural aspereza de muchas voces de origen árabe, cualidades y defectos que permiten aproximarse y, en escasos momentos, superar la violencia del latigazo de la bierreosa poética de rimbaud. Tras el empeño de que ella no pierda, por lo menos, todo su fulgor, y sin dejar de ceñirnos al texto lo más escrupulosamente posible, no hemos titubeado en emplear vocablos y expresiones que, sin ser estrictamente textuales, son equivalentes. Cada vez que lo ha requerido la expresividad y la cadencia de la frase el genio de nuestro idioma, pues, entendemos que es mucho más importante traducir las íntimas resonancias del estilo de rimbaud, que la aparente exactitud de su contenido. El lector juzgará si estas licencias resultan justificadas, como también si mediante y a pesar de ellas, hemos logrado trasladar de un idioma otro, aunque sea en parte, la sustancia de sus formas rítmicas y expresivas. A la inversa de las traducciones en español, anteriores a esta, que vertieron en brosa todos los poemas que forman parte de una temporada en el infierno y lo que es peor aún, en una prosa donde la poesía no se ha hospedado ni un instante. Hemos recurrido al empleo del metro y de la rima, a pesar del riesgo de caer en mayores licencias que las denunciadas porque, de lo contrario, ellos dejarían de cumplir la función que les asignó rimbaud y que desempeñan con deslumbrante plenitud. Además de conferirle al texto una variedad mayor, es evidente que figuran en él como verdaderas ilustraciones de su alquimia del verbo, y como ejemplos característicos del originalísimo empleo de un medio de expresión cuyos recursos difieren de los de su prosa, aunque se sustenten en los mismos principios. La esclarecedora circunstancia de que existan versiones anteriores, con numerosas variantes, de todas estas poesías, nos ha permitido, por lo demás, si no vencer, al menos oslayar dificultades que, sin ellas, hubieran resultado insuperables.